Este lugar está lleno de cosas lindas y divertidas. ¡Escuchame, Nico! Estaba llorando. Acá pasa algo raro, ¿eh? ¡Aplaudimos a Diego Mezalio, que está con nosotros! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Diego? ¿Todo bien? Gracias por venir. Bueno, repasamos tu historia, te veíamos en chiquitita donde eras corcho, que empezaste muy chiquito. ¿Qué edad tenía cuando arrancaste con Cris? Tenía 10 años, 11. ¿Y seguiste hasta los...? Hasta ahora. No, digo, pero trabajando con ella, claro. Ah, con Cris, y trabajé como 14 años con ella. ¡Ah, un montón! ¡A toda la vida! ¡Floricienta, chiquitita! Ah, porque fueron varias tiras. Sí, sí, sí. Y este año teníamos en un gallo para Esculapio. Un gallo para Esculapio, sí. ¿Tenés una banda además de rock? Arturitos. ¿Arturitos se llama? Es de cumbia, no es de rock. Ah, perdón. No sabía el género. No sabía el género, no sabía el género. Leí Arturitos en la data, pero no sabía el género. Es de cumbia. Es de cumbia, sí. ¿Y cómo la llevan? Muy bien, la verdad que tocamos casi todos los fines de semana. Estuvimos en combate con Cristian. Sí, y con Luca Velasco también. Ah, Luca Velasco, sí, sí, sí. Muy buena banda, muy buena banda. No, no, Velasco, así que estamos tocando bastante. Hacemos covers y temas propios. ¿Vos tocas? ¿Cantas? Yo toco el güiro y soy el que charla, el animador. El animador del grupo. ¿Cuándo fue el accidente que tuviste que te hizo correr el ojo? En julio del 2014. ¿2014? Julio del 2014, sí. Vamos a contar un poco la historia de Diego, repasando su carrera, también sus inicios, muy chiquito en la tele, el accidente que tuvo y cómo está hoy. En un minuto charlamos con él. Diego Mesaglio comenzó trabajando en series televisivas como Chiquititas, y es acá donde pasa a ser conocido por Corcho, el nombre de su personaje. ¿Estás alumnado con esa pinta? Eh... Eh... No, eh... Soy yo. Soy yo que... Me encanta, me encanta que los chicos se perfumen y se bañen cuando vuelven del cole. Me encanta. Con Cris, también integró los elencos de Verano del 98, Rebelde Güey y Floricienta. Nosotros somos sus amigos y lo tenemos que ayudar, ¿viste? Porque si somos amigos, él está mal y nosotros estamos mal. No me importa, basta. No me importa. No me importa lo que le pasa a Franco, viejo. Estoy podrido, viejo. Durante 2012, integró el elenco de graduados, y al año siguiente estuvo en Los Vecinos en Guerra. Ayúdenme en lo que pido. ¿Qué deseo? Me vale un tuyo. En cine, trabajó en tres películas, Amigo Mío, Matar a Videla, y puso la voz en el filme Tegol de Campanella. Ese que ven ahí soy yo, Julián Alvarenga. En el año 2015, la vida le dio un duro golpe en un accidente casero. Perdió la visión de un ojo. Igualmente no bajó los brazos y la vida le dio revancha. Junto a Lucas Velasco, formó la banda de música Los Arturitos. Este año, formó parte del sensacional éxito de la serie Un Gallo para Esculapio. Diego Corcho Mesaglio, a pesar de la adversidad, no se rinde y la sigue peleando. ¿Cómo fue el accidente, Diego? El accidente, bueno, yo estaba escribiendo unas planillas y con el marcador me manché la frente, fui al baño, apoyé la botellita de alcohol en la típica mesita del baño y apoyó mal. Y cuando cae, la agarro y salió un chorro de alcohol y... Directo al ojo. Directo al ojo. En realidad, lo de la pérdida del ojo fue que fui a la clínica y me dieron una especie de anestesia. Sí. Donde después me enteré que se podía poner una gotita cada 12 horas, pero el médico me dio... Llévala y cuando te duela... Fue malapraxis prácticamente. Sí, sí. Porque nadie te supo decir cómo era que te tenías equivocado. Comenzamos que el golpe del chorro en el ojo también provocó... ¿Que es como una quemadura? Claro, no, es una quemadura. Es una quemadura. A mí se me quemó la córnea. Claro. Fue quemadura de córnea. Claro. Pero si el médico te hubiera asesorado bien, tal vez lo hubieras recuperado. Sí, o sea, por ahí el exceso de anestesia hubiera cambiado muchísimo las cosas. ¿Por qué seis operaciones? O al menos leí ahí en una... Porque sí, porque yo me hago atender en el hospital de clínica donde me salvaron literalmente el ojo y la vida. El doctor Cremona y todo su grupo, yo durante un año iba todos los días y era todos los días algo nuevo. O sea, era quemadura de córnea, más quemadura más adentro del ojo, operaciones. A todo esto, por haberme quemado con la anestesia, hizo un efecto contrario y ahora soy alérgico a la anestesia. O sea, que cada operación era la cara así y no prendía la operación y era todo como... ¿En cuánto tiempo fueron todas esas operaciones? ¿En el primer tiempo? Seis meses. En seis meses. ¿Y vos ahora estás esperando un trasplante de córnea? Yo ahora, claro. Lo último fue un... Me hice un trasplante, me lo rechazó por una infección que me agarró en el ojo. Así que lo que se hizo fue curarme la infección, estabilizar el ojo, que quede fuerte y ahora estoy lista de espera para un nuevo trasplante. Pero ahora ya puedo hacer vida normal, digamos. Pero en caso de que tengas que hacer ese trasplante también tendrías una reacción a la anestesia. Sí, pero eso ya sería diferente porque ahora ya como se sabe, ya te hacen un preparado, una anestesia diferente, se maneja de otra manera y es como hablábamos hace un rato, la operación dura media hora. Es muy simple dentro de todo el trasplante de córnea. Y podés recuperar la vista. Y ahí recupero la... Sí, recupero al 60%. Claro. Por ahí después tenés que subir una lente de contacto o algo así, ¿no? No, no. Un 60% es normal. No es normal para mí. Yo tenía el 100% en los dos ojos. Claro, claro. En este tengo el 100%, gracias a Dios. Claro. Pero bueno, no. Lo bueno es que puedo andar, puedo manejar todo. ¿Y cómo fue vivirlo el mientras? Digo, más allá de lo que significa lo médico, pero a nivel carrera, tener que alejarte por un tiempo. Tremendo porque yo estaba trabajando, estaba haciendo con Gastón Sofriti, estaba haciendo una miniatura. Mi serie, el otro. Y nada, fue accidente. Al otro día, listo, chao, un brazo de la serie. ¿Se paró todo? Sí, sí, totalmente. ¿Tuviste que dejar de laburar de todo? No, no, de todo. De todo. Tuve que dejar de hacer vida normal. O sea, yo me manejo de forma independiente y de golpe tenía que, o mi viejo o mi hermana, me tenían que llevar. Yo vivo en Luján. Me tenían que llevar al hospital de clínicas, traerme, ir a comprar mis cosas. Yo no podía hacer nada. Claro. Absolutamente nada. No me podía agarrar el sol, no me podía agarrar aire, viento, humo, nada. No, ahora, perdón. Yo digo qué locura, ¿no? Porque uno a veces cuando una pavada se está afeitando, por ahí viste que te cortás un poquito y metés alcohol y no sos consciente de que por ahí justamente esto, el alcohol, los perfumes, lo que sea, que uno lo está manipulando todo el tiempo cerca de la cara, puede provocar esto. Es tremendo. Sí, sí. Y lo primero que hay que hacer, que tampoco me lo hicieron, fue lavarme. O sea, me preguntaron, ¿te lavaste? Sí. Pero me lavé así. Claro. Fueron muchas cosas. ¿Y no pensaste en iniciar acción legal? No. Sí, lo pensé después de mucho tiempo. Claro. Yo la verdad que no pensaba, lo que menos me importaba era eso. Y después, nada, lo que pensaba y pienso es que yo más allá de mucha gente, yo tengo una sobrina que tiene 10 años y lo que menos me gustaría que le pase eso. O sea, uno lo piensa por los demás. Lo mío ya está hecho, hay que esperar una solución, que es un traslante de córnea. Pero bueno, en lo que es acciones legales, no se puede hacer nada porque es la palabra del médico contra la mía. O sea, está registrado en una guardia de una clínica que me pusieron gotas. No está registrado que me dieron esas gotas. Y es de venta libre. ¿Volviste a hablar con ese médico? ¿Lo volviste a hablar? Sí, lo conozco. Muy cercano. ¿Por qué decís eso? Ah, sí. Porque lo conozco mucho. O sea, era muy conocido. Ya lo conocías de antes. Sí, sí, era muy conocido. Claro, tío. Pero... Mirá, te voy a contar algo. Yo lo primero que dije después de que pasó todo esto, después que volví a salir, porque yo no salía, o sea, volví al hospital de clínica y me metí en mi casa. Decía, el día que lo cruce lo mato. ¿Viste lo que le sale a uno? Y una sola vez me lo crucé que fui a buscar a mi hermana que trabaja en esa misma clínica. Trabajaba. Nada. Y lo vi como de acá a 10 metros. Y me largaste a llorar. Dije... O sea, por eso a partir de ahí dije, no, no, yo no... No me interesa. ¿Por qué te generó que te largaste a llorar? Y para mí era... No sé cómo explicarlo, pero para mí era una especie de bronca, impotencia. Como que en unos segundos se te vuelve todo encima. Igual yo, gracias a Dios, tuve siempre el apoyo de familias y amigos que para mí fueron mis psicólogos. Perdón, ¿por qué trabajaba tu hermana ahí? ¿Tuvo algo que ver? Porque, no, no, trabajaba en la clínica, trabajaba en la clínica. Ah, pero... En otro sector trabajaba ahí, por eso... Lo dije como para explicar que fui a buscarla. Y anímicamente, ¿cómo fue? O sea, te pasa y te quedas paralizado. No sé. Una de las cosas que a mí me pasa es que tengo que bajar la anestesia en la racionalérgica, de alguna manera, lo más común es de Cadrón. Claro. Y todos sus derivados. Y yo aumenté casi... Casi no, aumenté 38 kilos en un mes. Claro. O sea, una locura. Una locura. Una locura. Y nada, era no salir de mi casa totalmente depresivo. Viste, tampoco... Tenía amigos que... Che, vamos a... No, y no quería. No querías nada. No querías nada. Pero bueno, nada. Todo empezó a mejorar cuando las últimas operaciones dejó de doler el ojo. Porque era una... El dolor era tremendo. Yo tuve hasta 5 días sin dormir. El dolor, claro. El dolor. Yo te quería hacer una pregunta. El dolor y la impotencia. Y me dijeron, cuando te duela... Y el efecto, con el ardor que yo tenía, se me iba cada 40 minutos. O sea... Y vos cada 40 minutos te colocabas ese calmante. Claro. Qué locura. O sea, me vacío un pomito en una noche. Claro. Diego, un posible error pudo haber sido abrir una guardia común, ¿no? De la misma manera que recomiendan en general cuando te quemás ir, por ejemplo, al Instituto del Quemado, que es una institución, por cierto, ejemplar y pública, milagrosa, de principio a fin. Digo, capaz que tendrías que haber, no sé si lo has pensado, ¿no? No, te digo, te digo, o sea, mucha gente me pregunta eso y mi respuesta es, lo que me pasó a mí, para que te des una idea, cuando fui al hospital de clínicas, que me lleva la doctora Arana, que es un oftalmólogo de ahí de Luján, no me creían que me había pasado eso. Porque a mí no me pasa, a mí no me pasa algo extremo que tengo que ir a una guardia oftalmológica. A mí me pasó algo de primeros auxilios. Claro. A mí lo que me pasa, o sea, no es porque sea una guardia o algo más profesional, o sea, me tendrían que haber lavado y no darme anestesia, eso no es muy importante. O sea, si a mí me lavaban el ojo y no me daban anestesia, quizá no tenía que pasar todo esto. No iba a perder el ojo, eso seguro. Iba a disminuir la visión todo, pero no iba a perder el ojo y pasar por todo lo que pasé. O sea, me llegaron a decir, en el hospital de clínicas, que hacen todo un test psicológico y todo, increíble la gente del hospital de clínicas. O sea, me llegaron a preguntar si me había puesto algún tipo de drogas, porque tenía la quemadura muy parecida a la gente que se pone drogas en el ojo. No podían creer que había sido algo tan simple. No, esto es muy habitual, Diego, y por ejemplo le pasa lamentablemente hoy a muchas mujeres en las guardias públicas, que no les creen las agresiones que reciben y las terminan indagando mucho más de lo debido porque creen que es producto de consumo de droga y no, por ejemplo, de la violencia de un hombre. No, ojo que no lo dije mal, lo dije porque obviamente ya hacen un test como para ellos saber por dónde arrancar y por dónde atacar el problema. Al contrario, yo te pregunté mal porque el sentido común indicaría, bueno, no sé si te pregunté mal, Diego, pero el sentido común lo que indica es por qué no fue una guardia oftalmológica y fue una guardia común. Y está muy bien que lo aclares porque ese mismo argumento lo podría usar si vos hubieras iniciado un juicio el médico de quien hablás para decir, bueno, tendría que haber ido una guardia oftalmológica y no, te pasó algo que médicamente... Está dentro de los primeros auxilios también. Te preguntaba, o quería preguntarte cuánto tiempo estuviste sin laburar o cómo te costó... Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y cómo fue volver después? La verdad que... Reencontrarte, reinsertarte, que te den laburo... Fue algo muy loco porque yo estaba totalmente negado, estaba totalmente negado y un día, cerca de diciembre del año pasado, agarré y dije, no, yo tengo que trabajar, no puedo estar... Yo ya estaba con el tema que yo siempre se lo voy a agradecer mucho a Lucas Velasco, que un día vino y me dijo, negro, mirá esto, armemos la banda, me mostré un video y le digo, vamos a meterle porque estamos perdiendo plata y arrancamos con la banda y eso de... Y esa banda le estamos viendo un clip ahí, ¿no? Y gracias a eso como que la cabeza empezó a calmarse porque yo era hasta todo el día dentro de mi casa y maquinando, maquinando, maquinando todo el tiempo. Y una vez agarré y dije, no, quiero laburar, yo ni idea, o sea, uno estando en el ambiente siempre está al tanto de qué programas arrancan o no, yo la verdad que ni idea. Levanto el teléfono a Matías Luna de Ander, le digo, Mati, quiero laburar, veníte a un casting, a la semana me dieron un papel para un gallo para Esculapio, yo ni sabía que era algo muy chiquito, muy chiquito, era un papel muy chiquito. Bueno, te van a volver. No, no, para mí era, yo estaba feliz, para mí era un protagónico en Hollywood. Y a los diez días fue que Bruno Stañaro y Ariel Startari miran el casting y nada, y me eligen pero para ser uno del elenco protagónico de La Habana. Ahí pasas algo, ahí estuviste en toda la serie. Y ahí, claro. Y va a haber una segunda parte, ¿no? Hay una segunda parte que más o menos en febrero se empieza... ¿Ibas a estar? Sí, voy a estar ya. O sea, que hay laburo, hay laburo. Trabajo ahí, aparte con la banda por todos lados, ahora en dos días sacamos un tema con Pijama Party. Ahí está. Así que estamos... Y eso cambia todo, ¿no? Qué bueno. Y te mantiene activo, estás trabajando, haces lo que te gusta y no estás en tu casa maquinando todo el día. Es revancha, que es lo importante. Sí. Aplausos para Diego. Gracias. Gracias. Gracias.